Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con las noticias del día. Ismael Lazard es uno de los objetivos del Newcastle para el próximo mercado de fichajes de invierno. Según Dane Mail, el equipo inglese trabaja para su contratación. Aunque aún no ha llegado el nuevo entrenador, el equipo quiere afrontar este fichaje. El joven atacante del Watford, de solo 23 años, llegó al club en 2019 a cambio de 40 millones de euros y un contrato de cinco temporadas, por lo que no será nada fácil. Y se espera que el Newcastle deba pagar alrededor de 60 millones. Joan Laporta, presidente del Barcelona, habló en la presentación de Sergi Ibarjuan para los próximos tres partidos. En dicha rueda de prensa confesó que debía despedir a Koeman mucho antes. Mantendrá la reserva sobre las opciones que tenemos. No actuaríamos como profesionales y podría perjudicar a las negociaciones. Koeman entiende que intentamos mantenerlo, pero era insostenible. Pagar su indemnización afecta para los fichajes. La cantidad es confidencial. Quizá tendría que haber echado a Koeman antes. Siempre he dicho que algún día Xavi entrenará al Barça. Lo vive y lo tiene como un objetivo. Ya veremos cómo evoluciona todo. Aseguró. Xavi es el gran objetivo y favorito para llegar al Barcelona. Pero en caso de que no termine llegando, el club catalán maneja algunas alternativas. Marcelo Gallardo, Roberto Martínez, Eric Tenchak y Andréa Pirlo. Este último está sin equipo y sería el más sencillo de contratar, pero con muy poca experiencia como técnico. Lo ideal es que llegue Xavi, pero cualquiera de estas opciones mencionadas serían interesantes. Te dejamos la pregunta del día. Si no es Xavi, ¿quién te gustaría que llegara? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Messi ha entrado en la convocatoria del PSG para el partido de hoy ante Lille, al igual que Neymar. Los que no estarán son Mbappé, Merati y Sergio Ramos. En más información, Leonardo Cardoso, futbolista de 16 años del West Brom, está en la mira del Chelsea, justo antes de que pueda firmar su primer contrato profesional. El portugués ha sido convocado tanto por Inglaterra como por Portugal, en categoría juvenil. Como aún no tiene contrato profesional, esa sería la estrategia del Chelsea para robárselo al West Brom. Veremos qué pasa en las siguientes semanas. Bayern Múnich ha tenido un auténtico problemón con los jugadores que terminan contrato pronto. La temporada pasada perdió a David Alaba. Ahora Kingsley Coman no ha querido renovar su contrato que expira en 2023. Pero el último problema que tiene la directiva del Bayern es por Corentin Tolisso, un futbolista que llegó por 41.5 millones de euros en 2017 y ahora está a punto de salir gratis en unos meses. El centrocampista con 27 años tiene un valor de mercado de 15 millones, pero aún así, ofertas no le faltarán, según la prensa. PSG, Atlético de Madrid y Tottenham son los más interesados, aunque Juventus e Inter no le quitan el ojo de encima. El Milan está imparable en la Serie A. Los rossoneros dominan el campeonato junto con el Napoli gracias a las 9 victorias y un empate en las primeras 10 jornadas. La directiva del club está trabajando sobre el futuro y quieren renovar a Teo y quedarse con Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid. Su valor de mercado ronda los 20 millones de euros y el cuadro merengue estaría encantado con traspasarlo definitivamente. Terminamos con Lucas Hernández. No sé si recuerdan que hace unas semanas el futbolista tuvo problemas legales con su pareja. Tenía una orden de alejamiento que no cumplió y se arriesgaba a pasar unos meses en prisión, lo que provocaría que el Bayern rescindiera su contrato y además se viera obligado a pagarle una indemnización al club por daños y perjuicios. Sin embargo, el día de ayer se libró de la condena y todo bien. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambris. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.